La Biblia Responde, con evangelista Martín Orozco. Dios te bendiga y bienvenido a un nuevo episodio de nuestro programa semanal La Biblia Responde. La Biblia Responde es un programa con la finalidad de traer las verdades del Evangelio. Es traído a ustedes por el Ministerio Evangelístico Martín Orozco para exponer las doctrinas, tendencias, creencias, filosofías, formas de vida y acontecimientos en relación a la Biblia. ¿Qué responde la Biblia en asuntos de interés? Nuestro tema de hoy va a ser un tema de actualidad. Nuestro tema de hoy es un tema de actualidad. Un tema que ha desbordado las noticias a partir del sábado. Sabemos del ataque que sufrió Israel. ¿Qué dice, qué responde la Biblia sobre la iglesia, sobre Israel y sobre estos acontecimientos? ¿Son proféticos? ¿Qué responde la Biblia? ¿Qué dicen los profetas de Dios? ¿Y qué dice Jesucristo mismo sobre estos acontecimientos que se están sucediendo? ¿Ahorita mismo en Israel? ¿Cuál es la posición de la iglesia? Pero bien, antes recordarte que le des like al video, que lo compartas con otras personas para que las personas también lleguen al conocimiento de la verdad. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y tampoco se te olvide la campanita de notificaciones para que te llegue de inmediato nuestro video. Una vez que lo emitamos, también recordarte que visites nuestra página web www.evangelistamartinorozco.com Allí vas a encontrar material para que crezcas en la fe, comenzando con un verso bíblico y una reflexión. Nuestra revista semanal, Historias de Fe y Valor, que habla sobre la persecución y los testimonios de los cristianos. También tenemos prédicas evangelísticas y películas. Visita nuestro website y que la bendición de Dios te acompañe. Pues bien, el tema de hoy, la iglesia, Israel y los hechos que se están aconteciendo. ¿Qué responde la Biblia? Vamos a comenzar leyendo lo que dice allá en Zacarías, capítulo 12, versículo 3. Recordemos, Zacarías está dentro de los profetas que profetizaron por Israel, no solamente para el tiempo que estaba, sino para el tiempo futuro. ¿Estamos viviendo ese tiempo de profecía que habla Zacarías? Podríamos decir que podemos aprender un principio que es el principio rector para la profecía de Israel en nuestros últimos días. Zacarías, capítulo 12, versículo 3, dice de la siguiente manera. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Palabra del profeta Zacarías en el capítulo 12, versículo 3. Valga mencionar que este capítulo 12 también habla en versículos posteriores de la venida de Jesucristo. Pero en este momento hablemos de cómo Zacarías profetiza que será Israel, en específico Jerusalén como la capital, en los últimos tiempos. Dice la palabra de Dios que Dios pondrá a Jerusalén por piedra pesada. Una piedra en la cual muchos van a caer. Recordemos la historia de Jerusalén. Las últimas palabras que encontramos de nuestro Señor Jesucristo. Una de las últimas palabras fue Jerusalén, Jerusalén. Cuántas veces quise juntar tus polluelos en mis alas, ¿verdad? Pero tú no quisiste. No reconoció Jerusalén el tiempo. Y cuando Jesucristo iba llevando la cruz del Calvario en su viacruz al Gólgota, las mujeres se apiadaron de él. Y él les dijo, mujeres, no lloren por mí, no se apiaden de mí, lloren por sus hijos. Porque si con esto hicieron, con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Dando una profecía de lo que iba a suceder en Jerusalén en los postreras generaciones. Y en la primera, un par de generaciones, más tarde que Jesús diera esta profecía, Jerusalén fue destruida por el comandante Tito en el año 70 después de Cristo. Y este es el origen del problema que está viviendo Israel actualmente. Recordemos que cuando las tropas entran a Jerusalén, destruyen completamente, no solamente al templo, sino a todos los judíos. No quedó judío en la ciudad. Es lo que se llama como la diáspora. Y durante este tiempo, desde el 70 después de Cristo hasta 1949, el pueblo judío sufrió persecuciones. Podríamos hablar de la Inquisición o de la expulsión que sufrieron los judíos en el siglo XIV-XV por parte de España, donde fueron expulsados de España en todas sus propiedades y ellos emigraron fuera de España porque el que no se convertía era literalmente muerto. Esa Inquisición y muchas otras persecuciones menores o mayores se sucedieron hasta la gran masacre, el gran holocausto que se sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 6 millones de judíos fueron literalmente exterminados por la condición solo de ser judío. El pueblo de Israel ha sido sujeto al sufrimiento, a la persecución y a la ignominia. Y lo importante es que el pueblo de Israel en todo este lapso de expulsión de su tierra ha sido una señal, ha sido como un reloj para la historia de la humanidad. Ese reloj en 1949 cumple la profecía donde Dios promete que reunificará a su pueblo y lo traerá a Jerusalén. Y a partir de 1949, un proceso que se comenzó a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, cristaliza cuando las Naciones Unidas declaran a Israel como nación. La declaración de Israel como nación sucedió, digamos, con problemas serios porque la coalición de países árabes no aceptó que Israel fuese declarado como nación. Bueno, los israelitas que habían estado fuera de su tierra por muchos tiempos, a partir de 1949, entonces, son considerados como una nación y comenzaron la inmigración a su tierra. Dentro de eso hay que entender que mucha gente estaba viviendo en Israel, pero que ellos no tenían una nación, ellos no estaban identificados con la tierra, simplemente estaban sujetos al gobierno que vendría, como el último, el imperio inglés o el colonialismo inglés que controlaba el área. Pero los ingleses salieron, Israel se establece como nación y a partir del establecimiento de nación, los árabes comienzan una guerra contra el Estado de Israel, hasta el punto de que los árabes y los musulmanes, liderizados por Irán, Egipto, Arabia Saudita, no reconocen a Israel como Estado y quieren oblidiar, quieren destruir completamente a Israel en términos de naciones. Los árabes han entendido, gracias a la contextualización mundial, que eso no es posible. Sin embargo, Irán consiste, insiste en su deseo de destruir a Israel. El ataque de Hamas, la semana pasada, dice que fue manipulado, promovido por Irán, que es una potencia en el Medio Oriente. Y esto, básicamente porque Jerusalén es una piedra, como dice la palabra aquí. Dice, y en aquel día yo pondría a Jerusalén como piedra, una piedra que la gente no quiere, una piedra que los árabes les molesta. Y en el caso de los palestinos, que son el pueblo reducido que vivió en Israel por estos dos mil años que Israel vivió en la diáspora, ellos se creen dueños de esa tierra, pero el problema no es solamente que se crean dueños de la tierra, sino que hacen y utilizan de elementos inhumanos para luchar su guerra. Toda batalla por la libertad o por la tierra, ciertamente, necesita guerra. Pero cuando la guerra se convierte en masacre de civiles, ya no es guerra, ni siquiera es terrorismo, es un acto vandálico, criminal, como Amas lo ha demostrado. No han tenido consideración de niños, de mujeres, de jóvenes, de hombres ancianos, de mujeres ancianas. Vi un video que aún atacaron una ambulancia. Eso simplemente está fuera del marco del pensar humano. La naturaleza humana nos llama a ciertos límites. Si ciertamente hay guerra, no podemos negarlo. Esa es parte de la naturaleza humana. Pero una guerra se hace entre bandos militares, no atacando civiles. Jerusalén es una piedra, porque pareciera que Israel en este momento se va a defender. Y todos los países del mundo han apoyado hasta ahora, los países occidentales y civilizados han apoyado a Israel. Israel, dícese Alemania, Francia, Italia, la comunidad europea, los Estados Unidos, le dan a Israel el derecho de defenderse de este ataque, ni siquiera terrorista, solamente los países de la coalición árabe no solamente apoyan a Hamas, sino que Israel dice que no puede ser ayudado. Es decir, que si Estados Unidos interviene o cualquier otra nación interviene, los países de la Unión Árabe, como Egipto, Irán, Arabia Saudita, y Turquía, pueden involucrarse en una guerra en términos masivos. Es una piedra Jerusalén, porque si se le ayuda, causa problema. Pero si no se le ayuda, Hamas sigue atacando. Pareciera que es un conflicto de nunca acabar. Pareciera que es un conflicto solución. Pues bien, aquí se está cumpliendo la profecía bíblica de Zacarías 12, capítulo 3, que Jerusalén es puesta como una piedra, como una piedra que causa tropiezo, que causa problema, y que las naciones quieren causar problema a Jerusalén. Esto es lo que hemos viviendo. ¿Qué hace la iglesia en esta situación? ¿Qué debemos nosotros como cristianos estar preocupados? ¿Debemos angustiarnos? ¿Debemos preocuparnos? ¿Debemos comenzar a sufrir por estas situaciones? Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Nación se levantará contra nación. Habrán guerras, pero no os preocupéis. Todavía no es el fin. Estos son indicios de que la iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que esperar al Señor como esas diez vírgenes diligentes. Estimado hermano, no es tiempo para la duda, no es tiempo para andar en amistad con el mundo, teniendo prioridades diferentes a la de predicar el Evangelio. La iglesia tiene que concentrarse en acercarse a Dios, como dice el Señor Jesucristo. Velad y orad. Y allá en el Salmo 122, nos da un claro reflejo de lo que los cristianos debemos hacer. Dice el Salmo 122, 6. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Hermanos, hermanas de la iglesia de Cristo, debemos orar para que Dios provea bendición, protección y paz a su pueblo. Y no estaría de más también llevarles el Evangelio. La oración de la iglesia es importante para que la palabra de Dios corra en el Medio Oriente. Es una paz que nosotros estamos orando por Jerusalén porque es Dios quien va a traer la paz. Hermano, déjame decirte algo, dos cosas sobre la paz. Cuando tú oras por la paz de Jerusalén, estás pidiendo la venida de Jesucristo porque la única paz que tendrá Jerusalén es la paz que va a dar Jesucristo cuando en su segunda venida ponga sus pies sobre el Monte de los Olivos. Cuando oramos por la verdadera paz de Jerusalén, estamos orando porque Cristo venga para que se lleve a su pueblo. Y lo segundo que estamos haciendo cuando oramos por la paz de Jerusalén es que nuestras vidas son bendecidas. Ora por Jerusalén como iglesia, como movimiento de oración, en tu devocional personal, en tus oraciones. Dios bendice a Jerusalén, bendice a Israel y el pueblo de Dios dice Maranata, Cristo viene. Hacer aquí un punto o un paréntesis porque va a venir una paz para Israel. Y aquí es donde la iglesia también tiene que estar atenta. Esta paz artificial es traída por este problema. Vemos que Dios pondrá, como dice Zacarías, pondrá una puso a Jerusalén como piedra. Y la segunda parte del versículo, mire lo que dice, dice el versículo en Zacarías, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Una de las características de los tiempos finales es que las naciones se levantarán contra Jerusalén. Y una manera furtiva, una manera silenciosa de levantarse contra Jerusalén, estimado hermano, estimada hermana, la iglesia de Cristo es mediante el anticristo. Recordemos que el anticristo va a ofrecer paz. Y la Biblia dice que cuando digan paz, paz, les vendrá dolor y castigo. El anticristo va a resolver este conflicto que Israel está pasando ahorita. Esta situación que parece irreconciliable, estas partes van a ser puestas en paz. La solución específicamente involucra que Israel exista, que Israel pueda tener su tercer templo y también que el hijo de perdición, el anticristo, va a llegar a Israel y va a engañar al pueblo haciendo un pacto. Ese es un material para otro video, pero es lo que se llama el anticristo. ¿Y la iglesia cómo debe estar pendiente? Si todo esto se sucede, hermano, tienes que estar pendiente que el rapto está pronto a suceder. El rapto, porque la Biblia dice que el hombre de maldad no se manifestará hasta que se ha quitado aquel que lo detiene. Aquel que lo detiene es el pueblo de Dios, inspirado por el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Entonces, estamos en tiempos donde Israel está siendo atacado. Israel es la roca, es la piedra de problema de la humanidad actualmente. La iglesia debe orar por la paz de Jerusalén mediante el tiempo que oramos y nos dedicamos a intervenir. El Señor va a levantar a su pueblo. Israel se queda. El anticristo vendrá y va a luchar contra el pueblo de Dios, congregando a las naciones para derrotar y matar a los hijos de Dios allí en Jerusalén y será la lucha de Armagedón. Muchos temas que hay que desarrollar, pero lo importante que quiero decirte hoy, estimado hermano, es que este tiempo que está sucediendo ahorita son tiempos finales, son tiempos de que la iglesia ore, pida por Jerusalén, por el mundo, por la evangelización, que nos apercibamos como aquellas vírgenes que esperaban al novio. No hay tiempo que perder, hermano. Comparte este mensaje para que llegues a otro y para que sepamos que estamos al borde de eventos que significan, como dice la palabra, nuestra gloria y nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Esto es La Biblia Responde con el evangelista Martín Orozco. La Biblia Responde con el evangelista Martín Orozco.